¡Bien! ¡Ábrale muchachos! ¡Suena el asesorado! ¡Úsanos en la ráfaga de fuego y a los divinos! ¡Ande pues allá! ¡Es que Juan es perfecto, amiga! ¡Suena viejo! Primero me dieron alas Y ahora me quieren parar Yo no soy mono de alambre Que cuerda le pueda andar Yo no soy Juan Corrado Pero soy de Michoacán Tocos para la sierra De Michoacán y de Colima Yo traigo entre ceja y seca El aguaje y la guinilla A mí los gallos son finos Y las muchachas bonitas Ya no vas a celebrar Con ti destrozando mis pistas Yo soy una de noforina Que en mi risa y en mi milpa Además se llegue caída Pero mucho de allá arriba Y se quedó en este rancho Y se quedó en este rancho Y se quedó en este rancho Ya les vino grande el saco Y moran de la lista Y se quedó en este rancho Yo soy tarasco efectivo, cien por ciento michoacano Ya no gasté de rares, ni desplazado mis pistas Yo soy una de los corena, que aterriza en cualquier milpa Además ella que traiga, que era el muro que hay arriba Y ya se va, tu amigo es ilegal Gracias Y en un pueblo de la cera tan sola y tan triste está Volve a mis querés Y hay un compa que nos quede, si no hace volverme a amar Y en una ciudad divina Me encontré de una castrina muy poqueta y principal Porque el amor es un prete Porque donde hay colorete, no ha de haber formalidad Y de nuestra castrina muy poqueta Y de nuestra castrina muy poqueta Y de nuestra castrina muy poqueta Las nabuas a las rodillas, tal vez sea por la calor Y usa las tiendas cortadas Y las ojeras de moradas Y las uñas de color Besos de amontores Los dos mordones que a veces me hacen llorar Y ella a veces también llorar Y a ellos no se decolora, pero se vuelve a pintar Y ahora sí, mi guarente ¿Por qué escuches a este ranchero que viene desde Chihuahua? Porque en amores hay mucho Y ahora sí, mi guarente Miras a la ventana del pacífico La puerta y el caballero Te pasaste largo, en tus doces ojos, ve Mi mirada quieta, mirando a otra mujer Y lo más curioso Que no puedes sentir Estás que te mueres Porque no me sigo en ti Chequilla orgullosa Pequilla orgullosa Tu sabes que yo te quiero Tu sabes que por ti me muero Pequilla orgullosa Pequilla orgullosa Tú sabes que yo te quiero, tú sabes que por ti me muero, sé que yo voy a usar Y cuando te miro, bajas tu mirada, yo sé que te gusto, pero no dices nada Si trato de hablarte, no entiendes ni razón, pero al mirar tus ojos, entiendas tu corazón Pequena orgullosa, tú sabes que yo te quiero, tú sabes que por ti me muero Pequena orgullosa, Pequena orgullosa, tú sabes que yo te quiero, tú sabes que por ti me muero Pequena orgullosa, Pequena orgullosa, tú sabes que yo te quiero, tú sabes que por ti me muero Pequena orgullosa, Pequena orgullosa, tú sabes que yo te quiero, tú sabes que por ti me muero Pequena orgullosa Pequena orgullosa, tú sabes que por ti me muero, te quiero, tú sabes que por ti me muero Pequena orgullosa, tú sabes que por ti me muero, te quiero, tú sabes que por ti me muero, te quiero, tú sabes que por ti me muero, 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 tú